Europa volvió arrepentido a los brazos de Rusia, jugaron a ser el independiente y le salió fatal, Europa por fin ha entendido que sin el gas ruso no pueden vivir y ahora volvieron a como era antes. Entonces, para esto debemos fijarnos en el gran perdedor, Estados Unidos, que financia una guerra que ahora ni siquiera le da rédito económico. ¿Qué le espera a Zelensky tras esta demoledora noticia? Mi nombre es Fabricio Torres y esto es Prensa Alternativa. Tenemos un video para analizarlo junto a ustedes. Adelante, Simón López. Alemania se prepara para pasar un trago amargo. La economía más grande de la zona euro se enfrenta al mayor desafío económico en décadas. Si se cortara el suministro ruso de gas, los alemanes sufrirán una fuerte recesión. Analistas ponen cifras alarmantes, dibujan el escenario de Alemania con corte total de suministro ruso. La caída podría superar a la contracción anual experimentada por el COVID-19 en el 2020, señala un estudio realizado por el Instituto de Kiel. Hay cierto consenso en apuntar a una pérdida de más de 200.000 millones de euros por la paralización de la industria. No había ocurrido tal destrucción de producción desde la Segunda Guerra Mundial. El país puede quedarse sin reservas de gas a mediados del 2024 si no consigue recortar la demanda de un 30%. Noruega sustituyó a Rusia como principal proveedor de gas de Alemania en el 2022, con un tercio de las importaciones. Estados Unidos y los Países Bajos también ayudaron a llenar el vacío del gas ruso. Las reservas de gas de Alemania se encuentran cerca del 65%. El gobierno de Olaf Scholz afrontó con cierta seguridad el corte de suministro por parte de Moscú, pero fue insuficiente. Con un escenario de bloqueo total del gas ruso y con las importaciones de gas licuado al límite, el país podría quedarse sin inventarios a partir de julio. Bélgica y España se han unido a Alemania, como los principales importadores mundiales de gas natural licuado ruso en lo que va del año. Las empresas españolas han aumentado un 71% la compra de este combustible procedente de Rusia en el primer semestre del año en curso. El cierre del grifo por parte de Moscú supondría empujar a la poderosa industria alemana al abismo. Gran parte del sector, como químico, de bienes intermedios, aluminio, cemento, acero o vidrio, necesita hacer uso intensivo de electricidad, comenta Stefan Kotz, vicepresidente y director de investigación de ciclos económicos y crecimiento del Instituto de KEL. La realidad es demoledora. Escucharon los datos del inicio, hablaban de la época pre-crisis sanitaria, pre-virus que todos conocemos. Hablamos también de datos en Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta este punto ha llegado a Alemania con su rusofobia, que están en datos, digamos, de crisis sanitarias o crisis sociales que se han vivido en épocas anteriores. Fíjense, solamente su aversión por lo ruso ha logrado que este año se puedan quedar sin reservas. Entonces, Alemania ha entendido esto claramente. Ha vivido una época muy grave, que si bien fue corta, fue muy grave con respecto a la falta de gas ruso, gas licuado ruso. ¿Recuerdan que Alemania pedía a sus habitantes que se bañen menos? ¿Recordaban eso que usen más abrigos para no usar calefacción? Por ejemplo, imagínense, es una total locura lo que se ve en Alemania. Alemania, lógicamente, no quiere volver a vivir esto. Y señala acá también España, por ejemplo, tampoco quiere hacer esto. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Qué han entendido ellos? El gas ruso, utilizarlo, seguir como estaban antes de que Estados Unidos financie este conflicto y se llegue a una escala mayor como la que vimos ahora, claramente. Entonces, ni siquiera puedo salir a resaltar a Alemania, porque en un punto, sabiendo ellos lo que iba a pasar, aún así optaron por cerrar las puertas a Rusia. Y claro, ¿quién fue el mayor afectado? No fue Rusia. Rusia siguió engrandeciendo sus arcas. A pesar de que le congelan activos y por aquí y por allá, Rusia sigue ganando dinero. Porque dijo, bueno, Alemania no me va a dar, bueno, vamos con China. Alemania facilitó o está entorpeciendo los juicios contra el Nord Stream 2, que es el gasoducto. Bueno, creo el Siberia 2 con China. Entonces, ¿quién fue el verdadero afectado? Alemania, claramente. Y ahora, al menos, parece que va a dar un giro. Y como les digo, no es tampoco algo espectacular. No es que Alemania es un genio por descubrir esto. Simplemente hizo lo que tenía que hacer. Simplemente, por fin, al menos. Obviamente, eso es mucho más que no haga nada, claramente. Y es por eso que siempre nosotros nos dirigimos a Estados Unidos, el gran perdedor. Y explicaremos por qué será el gran perdedor de Estados Unidos. Pero por mientras, sigamos con el informe. Rusia tiene detenidas las exportaciones de gas a través del sistema Nord Stream, el gasoducto más grande que conecta Rusia con Europa. Moscú mantiene que el suministro se reanudará el próximo 21 de julio, dentro del periodo previsto en funciones de mantenimiento. Pero el gobierno de Olaf Scholz duda que el gas vuelva a fluir con cierta normalidad, después de que se haya reducido un 40% antes de comenzar con los trabajos. Lo cierto del caso es que la independización europea del gas ruso no afectó las arcas del gigante euroasiático, ya que el país, liderado por Vladimir Putin, reemplazó los ricos mercados occidentales por los de Asia, en particular a China e India. Sin embargo, tarde o temprano, esto tenía que suceder y ahora Europa está nuevamente de rodillas por el recurso ruso. Nord Stream es el nombre con el que se designan dos gasoductos de gas natural que cruzan el mar Báltico desde Rusia hasta Granswald, en Alemania. El sistema incluye dos ramales paralelos, cada uno con 1.224 kilómetros de longitud. La construcción de estos gasoductos fue boicoteada por los gobiernos de varios países. Los Estados Unidos se opusieron ya que se les daría mucha influencia a Rusia sobre Europa. Por su parte, Polonia veía como una amenaza geoestratégica que Alemania dependiese de Rusia para su energía. No obstante, el proyecto continuó y fue inaugurado el 8 de noviembre del 2011 por la canciller alemana Angela Merkel y el presidente ruso para ese momento Dmitry Medvedev. En el 2024, los europeos han seguido incrementando su consumo en España, que ya venía de una trayectoria ascendente. Ha aumentado sus importaciones un 23%. Francia, un 100%. Bélgica, por su parte, ha dado un paso atrás en el primer trimestre con la compra de un 7% de gas. Mientras que Grecia ha empezado a llenar sus tanques de almacenamiento, elevando sus compras un 81%. Obviamente las cosas no van a ser como antes, claramente. Alemania cruzó una línea, una línea de la cual ya no va a poder proceder nunca. Por más que trate de retroceder y diga, no, hay que hacer esto y esto ahora nuevamente, ya no es suficiente. Y claro, yo entendería que vuelva a ser todo como antes, digamos, para Rusia y Alemania en tema gasístico, si es que Alemania fuera el gran comprador de gas ruso, claramente. A precios bajos, hay que ser sinceros, sobre todo a diferentes Estados Unidos. Pero claro, Rusia no depende de Alemania. No como Alemania depende de Rusia. Ahora miren cómo está todo. Porque Alemania depende de Rusia en ese sentido. Ahora, Rusia no depende de Alemania. Rusia tiene más compradores. Y ahí mismo, y antes de escucharlo también lo señalé yo, está China, bueno, está la India que ahí se pudo complementar. Entonces, a Rusia no le falta comprar. Y si se va a China, se va a India, va a haber otro, al fin y al cabo. Pero claro, para Alemania, ¿va a haber un país que le vende el gas a tan bajo precio y de tan buena calidad? No. Y es aquí donde entra Estados Unidos. Estados Unidos con un gas de calidad dudosa, a un precio mucho mayor al de Rusia, está siendo el gran beneficiado. Pero claramente ahora que se va a dar este giro de tuerca, Estados Unidos no le conviene para nada. Y ya se señalaba cómo antes, en el Nord Stream 2, que se inauguró en 2011, Estados Unidos ya estaba tratando de meter cabe para que esto no logre, no se logre concretar. Decía que Rusia iba a tener más influencia y tal y tal cosa. Al final no pudo demorar esto, no pudo evitar que esto salga. Pero claro, misteriosamente se explotó hace un año. Misteriosamente. Finjan sorpresa, les digo yo, como yo. Hay que fingir sorpresa porque ya sabemos de dónde viene la mano. Pero estas cosas van a cambiar. Ya están cambiando. ¿Y por qué? ¿Por qué estar tan seguro? Porque nuevamente Rusia no depende de Europa. Europa tiene que volver a decirle a Rusia, oye, discúlpame, por favor, ¿me puedes vender gas? Y ahí veremos si Rusia va a querer hacerlo. Y si es que lo hace, porque son negocios de fin y al cabo, vamos a ver a qué precio. De repente le pueden subir un poco, claramente. Pero aún así, con una subida, no va a ser ni tan caro como lo que le viene a Estados Unidos. Que a Europa le gustaba pagar. Estaba tan gustoso de pagar un gas de menor calidad a un gas y más caro al ruso. Veremos ahora cómo se acomoda. Se llama con la última parte del informe. Pero ninguno presenta una situación tan alarmante como Alemania. Los economistas del Deutsche Bank contemplan una recesión para su economía en la segunda mitad del año. Aunque no haya un corte total del gas, una probable disminución adicional en el suministro de gas ruso después del mantenimiento ya tendrá consecuencias económicas en la industria. Berlín, por ahora, ha adoptado el nivel 2 de alerta de su plan de emergencia ante desabastecimiento de gas. La principal novedad de este escenario es que permite la reactivación de las centrales de carbón. Sin embargo, el gobierno ha obviado la posibilidad de trasladar el aumento del precio de la energía a los clientes finales. Pese a que no espera que la capacidad del Nord Stream vuelva a superar el 40%. Analistas subrayan que el gobierno alemán ha frenado el impacto en familias y empresas, pero se ha dejado pasar una buena oportunidad para reducir la demanda, con planes que contemplaban racionamientos en caso de que el suministro por parte de Rusia bajara del 40%. El clima juega una situación nada favorable para Alemania. Por regla general, el país agota sus reservas a un ritmo del 1% diario. Si las temperaturas descendieran por debajo de cero grados. La actual temporada invernal es suave, pero las temperaturas no pueden predecirse con precisión con más de dos semanas de antelación. Entre tanto, la Unión Europea continúa en sus esfuerzos de aplacar la maquinaria de guerra del Kremlin tras su incursión militar de Ucrania, que cuenta ya dos años. Proponen hacerlo con un décimo cuarto paquete de sanciones en el que, como novedad, se plantea incluir el gas natural licuado, a pesar de que varios de sus países se benefician del recurso. La propuesta formulada por la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior y transmitida a los países incluye por primera vez el gas natural licuado. Una propuesta que ahora pasará a ser debatida por los representantes de los Estados miembros para su posterior aprobación que requiere unanimidad. Y claro, la realidad pura y dura es algo que Alemania no puede evitar. La naturaleza misma señalaba el tema del frío, que es importantísimo, claramente. Alemania no puede hacer nada. Es cierto, si podía, pudo aguantar, si es que sabemos, yo llamo más sobrevivir antes que aguantar, pudo aguantar unos meses, un invierno, pero ahora, claro, otro invierno, más otro invierno, otro invierno, otro invierno, porque es así, porque el mundo es así. Las estaciones llegan, amigos alemanes. Entonces, ¿qué pensaban? ¿Que iban a seguir sobreviviendo a ese punto? Claro, puedes sobrevivir un invierno. El segundo, puedes estar al borde y el tercero ya no vas a sobrevivir. Y esto es lo que está viviendo Alemania. Eso, tarde o temprano, más temprano que tarde igual, iba a afectar y está afectando en Alemania. Entonces, yo pregunto, ¿qué más necesita para esto? Cierto, la han mal logrado con Rusia. Rusia, lógicamente, está molesto. Rusia no va a olvidar de ninguna manera, pero yo dudo que Rusia no vaya a extender la mano a decir, vamos bajo mis condiciones. Claramente, no va a decir, sí, sí, tranquilo, te regalo, casi todo, no. Bajo mis condiciones, como tiene que ser, y al fin y al cabo, ¿quién se portó mal? Alemania, Europa, pero sobre todo Alemania. ¿Qué les corresponde hacer? Arrodillarse y pedir disculpas al señor Putin y al señor Moscú, en general, era todo Rusia era la que tenía que pedir disculpas, pero al fin y al cabo, esto le sale aún más barato que el gas que le vende Estados Unidos a Alemania. De locos, increíble. Vamos con los comentarios para cerrar ya este informe. Primer comentario, las incoherencias de la Unión Europea y Estados Unidos no tienen límite, culpan por toda Rusia. Si se defiende es malo, si no les vende es malo, si la Unión Europea se amplía, nadie debe decir nada, qué hipocresía. De acuerdo, de acuerdo, ahora, cuando les vendía, ¿cómo le pagaban? El Nord Stream, volado, claramente. Ahora no les dan y ahora quieren vender que Rusia es el malo, que Alemania es el pobrecito. No nos crean tan tontos, señores europeos. Y, claro, señala acá, la OTAN adiciona a Suecia, Finlandia, dice que lo va a hacer con Ucrania, aunque, claro, esto es un paseo, pero, claro, y todos son muy cercanos a Rusia geográficamente. Entonces, ahí nadie va a decir nada a señores occidentales, medios occidentales. Ya saben, cada vez que digo occidente, occidentales, me refiero a las potencias occidentales y a los medios que esto, digamos, que los medios que esto intentan taparlo o venderlo de otra manera, claramente, ¿no? Entonces, ahí no dicen nada, en serio, no les parece para nada curioso que Suecia y Finlandia estén en la OTAN, por ejemplo. Yo creo que sí les parece raro, simplemente que no dicen nada. Gracias por el comentario. Vamos a ver su segundo comentario. No a la hipocresía y provocaciones y amenazas de la OTAN, ¿de acuerdo? Ahora, estamos viendo cómo después sus amenazas, lo que cumplieron, que ya no va a comprar gas ruso, bla, bla, mira cómo están ahora. Los datos no mienten, los datos están en este video, pueden volver a ver este video, pueden ir al video original que está en la descripción, claramente. Los datos no mienten, contrasten y al fin y al cabo todo va a salir como lo hemos comentado. Alemania está sufriendo esto, está sufriendo y para volver a como era antes, les digo que es imposible, pero que se puede volver a tener lo que tenían antes, yo creo que sí, pero hay que diferenciar las consecuencias, mucho, mucho se lo han buscado. Ya es por el comentario, vamos con el último comentario, no olvides que el gas ruso ahora llegará a China, si China será su representante comercial de todo el gas ruso, quien quiera gas ruso lo tendrá que negociar con China a precios internacionales, ¿de acuerdo? Es un buen análisis, un análisis yo creo que es un punto interesante porque recordemos que muchos productos bloqueados de Rusia pasaban por China y China los vendía, ganancia para ambos, al fin y al cabo, porque los frutos rusos son de buena calidad y aparte China por ser un intermediario también ganaba dinero, creo yo que puede pasar también a ser algo interesante el factor China, es algo que a mí me gustaría ver cómo se desarrolla, creo yo que es algo interesante en el cual podemos analizar en otras ocasiones y que creo yo que podemos venir después de meses y conversar sobre qué es lo que pasó, considero que el punto China es muy importante porque claro, ahora a China recién están que le dicen que es prorrusa, que apoya lo que hace Rusia, al fin y al cabo, eso siempre fue así, ahora, ¿por qué ahora están culpando a China? Porque claro, porque saben que cosas como esa, como este comentario, muchas gracias por el comentario, van a pasar y como ya han pasado, entonces, claro, ¿qué queda? sacar una maquinaria entera, sacar un arma, digamos de una manera figurada, disparar a China para hacer lo mismo que hacen con Rusia, claramente, ahora, ¿podrán? Lo dudo mucho, yo creo que no, veremos cómo las cosas van desarrollándose, yo los invito a dar un like, a suscribirse, a comentar en otros videos para poder leerlos, mi nombre es Mauricio Torres y conmigo serás en otra ocasión.